Llegaste con la primavera y me cambió la suerte Las rosas nunca florecieron como el conocerte Un beso me dejó callar, todo pasó tan de repente Y aunque era nefical amor, tú fuiste diferente Juramos que era para siempre, se acabó el verano, maldito septiembre Las hojas de este amor marchitan al cien para noviembre Y por si vuelves, vuelves, despiérta te estaré esperando por si algún día vuelves De donde fuera está vendida por si tú te pierdes Por si te pierdes Yo sé que vuelves, vuelves Porque un amor que es verdadero nos echa la suerte Prefiero vivir de mentiras que morir sin verte No moriré sin verte Apuesto yo mi vida entera que por mí tú vuelves No tengo que explicarle a nadie si nadie me entiende Si tengo que vivir llorando de llorar se aprende La gente piensa que estoy solo, pero tú estás aquí en mi mente Y es que es tan grande lo que siento que así es suficiente Juramos que era para siempre, se acabó el verano, maldito septiembre Las hojas de este amor marchitan al cien para noviembre Y por si vuelves, vuelves, despiérta te estaré esperando por si algún día vuelves La noche puede estar vendida por si tú te pierdes Por si te pierdes Yo sé que vuelves, vuelves Porque un amor que es verdadero nos echa la suerte Prefiero vivir de mentiras que morir sin verte No moriré sin verte Apuesto yo mi vida entera que por mí tú vuelves Y si no vuelves No me arrepiento ni un segundo de darte mi vida Serás primer y último amor, no importan las heridas No importan las heridas Yo sé que vuelves Yo sé que vuelves Porque un amor que es verdadero nos echa la suerte Prefiero vivir de mentiras que morir sin verte No moriré sin verte Apuesto toda esta canción Yo sé que tengo la razón Y pongo en pausa el corazón Porque yo sé que vuelves